Hola a Guanajuato, Agencia Estatal de Noticias. Les saludo y les sigo saludando en este jueves ya 12 del mes de julio del año 2018. Vamos a iniciar con la información. Saludos a toda la gente del Estado de Guanajuato, fuera del Estado de Guanajuato también, a toda la gente de los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos ven en cualquier parte del mundo, y además también a todas las comunidades de los municipios del Estado de Guanajuato, importantísimas para nosotros. Hoy con algo de información, ya sabe que estos resúmenes informativos los pueden encontrar los noticieros estatales de lunes a viernes en dos emisiones a través de Polémica Guanajuato. Les invitamos para que también los compartan constantemente. Asiste el presidente municipal de Silao de la Victoria, Juan Antonio Morales Maciel, a la inauguración de la segunda planta de Martineria. La empresa cuenta ya con una planta dentro de Guanajuato, Puerto Interior, por lo que esta es un segundo edificio que se enfoca a la innovación y utiliza su experiencia para proveer moldes de metales livianos y muchas cosas más. Esta semana también arribó al Centro Histórico de San Miguel de Allende la escultura de Jorge Marín Balsatierra, ubicada en el cruce de calle Canal Hidalgo. Un esfuerzo del gobierno municipal de San Miguel de Allende para generar espacios de arte que, de manera plural, sea apreciado por todos los sanmiguelenses. Saludos a la gente de San Miguel de Allende, Guanajuato. La Universidad de Guanajuato también nos brinda información muy importante, generalmente nos nutre de muchas noticias, cosas demasiado relevantes de la Universidad de Guanajuato. La División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato fue sede del Seminario de Cumplimiento de Normas ISO en Inocuidad Alimentaria, impartido por Bárbara Herten, doctora alemana experta en el desarrollo de estándares microbiológicos en el campo de la alimentación y el agua potable. En el caso de los diputados del PAN, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en el Congreso del Estado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, formulada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La diputada Livia García, presidenta de la Comisión, precisó que la propuesta busca que sea la Secretaría de Gobierno quien, vía solicitud, capacite a los miembros de los ayuntamientos electos previo a la toma de cargo el próximo 10 de octubre, que es cuando van a ser los cambios ya en los diferentes ayuntamientos del Estado de Guanajuato. Hay un preparativo previo, el cual se está desarrollando. El municipio de Santiago, Valle de Santiago, Guanajuato, saludos a toda la gente de Valle de Santiago, dándole continuidad a las obras más urgentes en el municipio de Valle de Santiago, en la Colonia 20 de Noviembre. La licenciada Rocío Ambriz, en representación del alcalde Manuel Granados Guzmán, realizó la formal inauguración de la ampliación de la red de drenaje sanitario de las calles privada Aguascalientes, Tamaulipas y privada Ciruela. La inversión es proveniente del programa municipal Ramo 33, esto en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. En Guanajuato Capital, con el objetivo de apoyar la economía de las familias capitalinas, la presidencia municipal de Guanajuato Capital anunció que esta semana comenzaron los trámites para acceder a los beneficios del programa Pinta tu Entorno. Estas acciones de embellecimiento urbano se invertirán 540 mil pesos entre el municipio y el gobierno del Estado de Guanajuato, esto en la ciudad de Guanajuato Capital. En Celaya, con el fin de reforzar las acciones de proximidad social, fomentar la cultura de la prevención, así como el rescate de los valores fundamentales y respeto entre la sociedad, autoridades federales, estatales y municipales participarán en el evento Un Día con tu Policía, este próximo 15 de julio, en las instalaciones del Parque Morelos, esta información del municipio de Celaya, Guanajuato. En fin, muchas noticias, las cuales va a poder encontrar estas y muchas más en www.polemicaguanajuato.com. Les invitamos para que crezcan aún más nuestra red de diferentes plataformas, las cuales manejamos, las ponemos a su disposición, que es Instagram, Facebook, Twitter y la página web. Además, también les quiero invitar para que los municipios, los gobiernos, de donde nos estén viendo en el Estado de Guanajuato, nos envíen su correo electrónico con su información. Con mucho gusto le estaremos dando salida. Es polémicaguanajuato.com. Mi nombre es Adolfo Manriquez Macías. Que tengan un excelente jueves. Gracias. Hasta la próxima.